Los Principios en Contratación Pública La Ley Orgánica de Contratación Pública se rige a unos principios articulados con los principios constantes en la Constitución de la República. Los principios rectores de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública son, primero, legalidad. Acorde con lo establecido en la Constitución, artículo 226, la contratación pública debe realizarse de acuerdo con lo que establece la ley y con los procedimientos legamente establecidos. La normativa aplicable estará jerarquizada jurídicamente, ley, reglamento general y resoluciones del CERCOV. Se entiende entonces que los actos administrativos relacionados con la contratación pública deben ser motivados en la norma y, por cierto, respecto de ellos podrá presentarse reclamo o recurso administrativo de conformidad con la ley. Segundo, trato justo. En el entendido que trato justo es darle a cada quien lo que se merece, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública contiene disposiciones que se orientan a establecer un equilibrio en la relación precontractual y contractual entre la entidad contratante y el proveedor, evitando que se perjudiquen los intereses del Estado, pero también impidiendo que el funcionario público actúe discrecionalmente. Tercero, igualdad. El Sistema Nacional de Contratación Pública garantiza la igualdad de todos los oferentes dentro de un proceso de contratación y en los términos que establece la ley, evitando cualquier conducta o actitud de carácter discriminatorio y aplicando las mismas condiciones establecidas en los pliegos, es decir, no favoreciendo a unos en perjuicio de otros. Cuarto, calidad. La contratación pública debe ser una vía a través de la cual la entidad contratante debe garantizar calidad tanto del gasto público, al realizarse en forma eficiente y eficaz, como del objeto de contratación, al cumplir con los estándares y especificaciones técnicas requeridas que garanticen de la mejor manera el cumplimiento de los objetivos que persiga dicha contratación. Quinto, vigencia tecnológica. El Sistema Nacional de Contratación Pública promueve el uso intensivo de tecnologías para simplificar los procedimientos de contratación legalmente establecidos, democratizar el uso de la información y transparentarla gratuitamente. Sexto, oportunidad. Los procedimientos de contratación establecidos en el Sistema Nacional de Contratación Pública deben ejecutarse de manera oportuna y eficiente, atendiendo las necesidades de las entidades contratantes y guardando relación con la programación realizada, lo que implica tener en cuenta el lucro cesante en inversión pública y cumplir con una gestión que persigue eliminar pérdidas por lo que el Estado deja de percibir y, más bien, alcanzar un mejor rendimiento de los recursos del Estado. Séptimo, concurrencia. Los procesos de contratación deben garantizar la más amplia oportunidad de participación de los miembros de la sociedad, ejerciendo su derecho de ser proveedor del Estado, en los términos establecidos por la ley y que responda a un ejercicio de participación competitiva con reglas claras, objetivas y predeterminadas. Octavo, transparencia. La transparencia promueve el diáfano obrar del Estado y sus instituciones y se ha constituido en la mejor estrategia para eliminar la corrupción. Noveno, publicidad. Un cambio abismal en el país constituye el hecho de que el Sistema Nacional de Contratación Pública garantiza que las invitaciones, las convocatorias y, en sí mismos, los procesos de contratación en sus diferentes etapas sean de conocimiento de todos los interesados y de la sociedad en general. Décimo, participación nacional. Una de las finalidades de la contratación pública es la dinamización de la producción nacional y local aprovechando el mercado que genera la contratación de los objetos de contratación, para lo cual la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece mecanismos de incentivo y fomento, como es la aplicación de márgenes de preferencia y criterios de contratación preferente, que buscan favorecer en particular a los micro, pequeños y medianos productores.